Hola, ¿cómo les va? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de un temita bastante importante, o por lo menos que normalmente nos hubieren muchos dudas. Que me compre una pastillita de esta marca, que estoy tomándome estas pastillas del Omega no sé cuál, que bueno, ¿para qué? Para mantener mi cerebro, para que no se me olviden las cosas, porque resulta que tengo mala memoria. Bueno, entonces, ¿estamos alimentando bien nuestro cerebro? ¿Estamos comiendo los nutrientes apropiados? Vamos a ver que si tenemos una alimentación saludable, una alimentación que aporte todos los nutrientes que el cuerpo de manera general necesita, pues no vamos a necesitar ninguna otra de esas recetas mágicas. ¿Para qué? Para alimentar adecuadamente nuestro cerebro. Es importante mencionar que el cerebro utiliza aproximadamente el 25% de la glucosa, o sea, los alimentos fuentes de carbohidratos que comemos, las utiliza el cerebro, y además el 25% del oxígeno que tenemos diariamente. Entonces, aquí vemos o podemos obtener algunas de las cosas que hacen que pues tal vez nuestro cerebro no funcione de manera bien, o de manera adecuada. Dietas en las cuales quitamos totalmente todos los carbohidratos, son inadecuadas para nuestro cerebro, porque entonces no tiene el aporte de energía que es por excelencia, o el que él utiliza. Y pues también cuando no tenemos pues adecuados hábitos alimentarios, tampoco vamos a tener los nutrientes que se requiere el cerebro para que funcione bien. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros alimentos fuentes de glucosa? Bueno, los cereales leguminosas, verduras harinosas, los lácteos, las frutas, los vegetales y los azúcares simples. En última opción, ¿verdad? Porque ya estos van a ser azúcares que el cuerpo va a utilizar de manera rápida. Sin embargo, las principales fuentes van a ser los antes mencionados. Otro de los nutrientes es el hierro. El cerebro ocupa hierro. ¿De dónde lo obtenemos? De las carnes rojas, de las carnes en general. También lo podemos obtener de las leguminosas y de los vegetales de color verde oscuro. Todo lo que son hojitas van a tener hierro. La vitamina B12 y el ácido fólico, estos van a ser importantes para el buen funcionamiento a nivel cerebral y el nivel principal del sistema nervioso. Deficiencias de estas dos hacen que tengamos irritabilidad, depresión y en algunos casos demencia. ¿Dónde nos obtenemos? La B12 en lo que son las carnes y el ácido fólico, principalmente en las leguminosas o frijoles, lentejas, garbanzos y en las hojas de color verde. De igual manera. Luego, finalmente, la vitamina A y E. Estos son principales antioxidantes que hacen, por lo menos, que el efecto de los radicales libres sea menor a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso. Son importantísimas, sin embargo, los estudios dicen que sí tienen bastante importancia, pero no hay ninguna dosis recomendada o ninguna cantidad. Se ha visto que con una alimentación saludable que tenga la cantidad de aportes de nutrientes, pues se logra tener las necesidades del cerebro, pues entonces se mejora el funcionamiento. ¿Cuáles son las fuentes? También, todo lo que se van a hacer, carnes, frutas, algunas hojitas, principalmente las de color verde oscuro. Y la vitamina E, los aceites. ¿Cuáles aceites? El aceite de canolas, aceite de girasol, el aceite de soya, o las semillas como el maní o algunas almendras. Entonces, pues son alimentos que tenemos que mantener en nuestra dieta. Algunos estudios hablan de la omega 3, sin embargo, pues falta mucha evidencia de esto, principalmente para el cerebro. Eso no significa que a nivel del cuerpo no tenga otros beneficios. Entonces, al final, de manera para concluir, una alimentación saludable va a hacer que mi cerebro se alimente bien y tenga los nutrientes que necesita. No tenemos que tener ninguna cosa extra o ningún suplemento extra para lograr que ese tenga el beneficio que se obtiene con la alimentación saludable. Recordemos, si queremos que nuestro cuerpo funcione al 100%, pues tenemos que tener un estilo de vida saludable. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!